Aficionados que viven la intensidad del fútbol Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy es enfrente del equipo de la América en contra del Team Burst Crack, quiero que ahora mismo dejes tu buen like si crees que las águilas de la América vencerán al Team Burst Amigos, quédense hasta el final de este video, les diría como ver este partido totalmente en vivo Pero antes, suscríbanse a este canal y una vez que se hayan suscrito activen la campanita de notificación Para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos Ya que como sabemos, este partido no será transmitido por televisión abierta Va por televisión de paga Y si ustedes se quieren enterar de cómo ver este partido totalmente en vivo Quédense hasta el final de este video Y bueno amigos, continuamos con la actividad de los cuartos de final de la Conca Champions Y en esta ocasión amigos, las águilas de la América viajarán hasta Estados Unidos Al Providence Park Stadium para enfrentar al equipo del Team Burst Amigos, este partido se jugará el miércoles 28 de abril A las 9pm hora del tiempo del centro de México Y por un lado tenemos al equipo del América Las águilas llegan bastante motivadas a este compromiso Ya que como sabemos, vienen de derrotar al equipo de Olimpia en los octavos de final Y aunque en la Liga MX perdieron entre el equipo de Toluca Buscarán aprovechar que llegan en buen momento Para sacar el triunfo que les permita llegar con vida al Estadio Azteca Por otra parte amigos, tenemos al equipo del Team Burst El equipo estadounidense viene de vencer 7 a 2 al equipo del Maratón Buscarán aprovechar su condición de local Pero sinceramente lo veo bastante complicado Ya que las águilas del América llegan bastante bien Y sin duda será un partido bastante especial y reñido Y bueno amigos, dicho todo esto El partido entre América y Team Burst Podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Fox Sports Y también por Fox Sports 2 O bien, pueden buscarlo en la aplicación o en la página de Fox Sports Ahí lo estarán pasando totalmente en vivo Cracks, hemos llegado al final de este video Si te ha gustado no olvides pegar tu buen like Y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios si te funcionó Y nos vemos por un próximo video ¡Suscríbete al canal!